y vamos a estar oyendo más noticias de él yo creo que es un hombre show y incluso se habla de que tocrán ya lo quiere firmar al monstruo naoya y noe terminó no quedando al mani rodríguez que era el campeón del mundo de la fit en la super series de boxeo en el peso super gaga en el peso gallo y ahora la final de ese torneo será a naoya y no el japonés contra nonito naire yo creo que no necesito la va a ver difícil en ese combate él tiene la veteranía tiene la pegada también pero el monstruo es otro nivel aquí estamos ya arrancando el combate número 2 darwin martínez en el peso del asiento 15 libras este muchacho si no me equivoco fue monarca en la copa lexi jarguello hay trazadas en él muy buenas esperanzas para que logre hacer algo en esta carrera muy bonita como es el boxeo así que veremos el muchacho está con dos triunfos ya darwin es el de calzoneta celeste con un ribetes en blanco mientras que el muchacho josé mesa de ginoteca el norteño está con azul y dorado la calzoneta al estilo de héctor el macho camacho el ex campeón mundial puertorriqueño ya ha fallecido héctor el macho camacho guantes rojos para darwin martínez se están dando con todo acá en este arranque del pleito esta es la transmisión de buffalo boxing en el facebook light golpe hacia el costado bien llegó el norteño el ginotecano dando batalla acá en el arranque del pleito bien se vuelven a cruzar ambos ahí está encima ahora darwin mostrando mayor poderío por supuesto cierra su guardia arriba y abajo se quedaban en los antebrazos el golpeo de josé mesa y no te ganó muy poco y no te ganó dentro del boxeo si no me equivoco poco y no te ganó vaya y la derecha darwin esta es la transmisión de buffalo boxing en el facebook light un saludo a todos los que están siguiendo la transmisión a esta hora vayan compartiendo por supuesto para que se disfrute del boxeo nacional el boxeo pinolero y en diferido por supuesto a través de canal 6 nicaragüense por gracias a dios en diferido para todos los que nos siguen en todo el territorio nacional en televisión abierta golpea hacia abajo no se fijó ahí onofre el golpe fue bastante bajo el de el muchacho mesa vuelve a cruzar con derecha lo tocó bien y a la lona acá el de ginoteca está recibiendo el conteo ahora de onofre va por 7 en 8 se levanta acá mesa está tocado va a venir darwin a rematar derecha bombazo arriba otro bombazo arriba lo cruza con la izquierda 10 segundos 10 segundos va a sobrevivirle acá mesa se enoja acá darwin cerrando con todo se ve el primer asalto explosivo explosivo este primer asalto hola así que amigos ya vamos a ir al siguiente asalto está con nosotros jose quiebra jícara al faro ya vamos a ir con él al faro darwin martínez calzoneta celeste este año hermano hoy saludo saludo carlito no no pude ver a la 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 de inove no venía ahorita conduciendo y no no pude estuve ocupado todo el día prácticamente carlito pero voy a oh impresionante voy a checar eso ahora mismo que llega a la casa llego y chequeo eso estamos acá en mike paisillo cartelera de buffalo boxing arriba del ring se encuentra darwin martínez de managua y jose mesa de jino tep de jino tega de jino tega sería que darwin darwin martínez el boxeador que está yendo para atrás calzoneta azul ribete blanco los dos boxeadores peleando en la categoría de las 115 libras martínez un poco aquí voy a ir utilizando su chat y tratando de ir para atrás en contragolpe se está quedándose ahí contra este boxeador jino tegano jose mesa que anda ahí su calzoneta con ribetes la o tremendo cruzado ahí de de este muchacho de martínez tiene que recurrir al amarre pero no hubiese dejado que lo lo amarrar tiene que continuar respuesta así también ahí muy bien el jino tegano mesa clase cruzado si el de el de martínez darwin martínez le estremeció totalmente al jino tegano impresionante también el aguante del del jino tegano y muy hábil también supo supo amarrar a la hora a la hora que era de guardia surda ahora mismo el jino tegano peligroso ese cruzado de darwin martínez nuevamente está muy confiado el jino tegano está muy confiado pero ahí le repiten ahí ese cruzadito de de izquierda y le da una seguidilla de golpe tremenda combinación está repostando el jino tegano ahí muy bien se está quedando se está quedando el de managua a mi parecer va ganando si el asalto o nuevamente está tirando con todas las malas intenciones el el muchacho capitalino martínez y qué buena combinación nuevamente mantengo 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 sigue ganando este asalto el capitalino utilizando muy bien ahora sus combinaciones en oper y cruzado a la misma vez ahí está utilizando muy bien lo estremecido nuevamente alma al jino tegano jose mesa jose mesa que va invicto con dos los dos son invictos los dos llevan dos peleas invicto los dos tremendo choque de este cartel boxístico de búfalo boxing acá en mal paisillo disfrutando el público acá en el pasillo a pesar de la lluvia están contentos bajo techo y viendo esta gran pelea tremenda pelea están dando estos dos jóvenes el capitalino darwin martínez y él tremendo ahí combinación de oper y recto de derecha totalmente impresionante rosendo impresionante a darwin martínez está en toda la razón rosendo pero lo que pasa que estos muchachos son invictos y ese es la decida nadie quiere perder ahora mismo su invicto llevan dos combates invictos vamos al tercer asalto carlito así es jose aquí suena la campana vamos a la vuelta número 3 darwin martínez contra el muchacho mesa el de ginoteca ya lo decía muy bien están invictos ambos y se han dado y con todo ya hubo caída a favor del muchacho de amaragua pero ahí está la respuesta del hilo tegano seguía de golpes arriba luego un gancho de mano izquierda hacia el costado le está resultando una pieza complicada de este jose mesa al muchacho darwin martínez sigue atacando el ginotecando bien la derecha encima está tocado ahora el muchacho del norte tiene que amarrar martínez perdón tiene que amarrar mesa mesa que es el de ginoteca con ofre ramírez el tercero sobre el ring estamos desde mal paisillo cartelera tremendo bombazo de izquierda desalpicó el agua por supuesto por completo del cuero cabelludo del muchacho de ginoteca que buen combate este que estamos presenciando acá lo disfruta el público acá en la cancha municipal de mal paisillo y lo disfruta la gente que está siguiendo la transmisión de buffalo boxing en el facebook live y en diferido a través de canal 6 un saludo a todos los que lo siguen en toda nicaragua bien manejando su izquierda y josé mesa que buen combate lo levanta con el upper mesa lo vuelve a tocar con la derecha luciendo mejor acá lo toca si es que con una izquierda que fuerte darwin martínez cruzándolo con ese bombazo de mano izquierda luego el recto de derecha quería golpear abajo tiene que levantar ese golpeo le llama la atención acá a darwin martínez los primeros dos combates no han dado ni el chance ni de respirar porque se han volado golpes y con todo eso es lo que le gusta a la afición ataca ahora el capitalino martínez darwin quiere noquear a mesa está dándole tirándole durísimo lo levanta con la derecha en forma de upper ahora el ataque el de ginoteca en respuesta no se queda atrás peleando en reversa se sale ahí de la zona de peligro darwin ahora lo toca el ginoteano hay un protector bucal en la lona el protector bucal es de darwin martínez segunda vez que lo bota el muchacho de amaragua segunda vez que bota el protector bucal ataca el cuerpo ahora mesa quiere levantarlo con el upper con mano derecha seguía de golpes del ginoteano que bien este muchacho de ginoteca tremenda izquierda tambalea está tocado está tocado va a sobrevivir último asalto último segundo señores entró nofre y detiene el combate detuvo el combate y se acabó aquí señores ahora estaba tocado estaba resentido jose mesa sí porque ya más o menos la campana de los 10 segundos finales ya iba a la mitad pero fíjate yo creo que no es de extrañar ese es el estilo de onofre ese es el estilo de onofre y vamos a vamos con el fallo oficial entonces de este combate entre darwin martínez y usa martínez 2 minutos 55 segundos del tercer asalto de la ropa darwin martínez darwin martínez le gana a jose mesa el muchacho de managua mejora a 3 y 0 con un empate y ahora el de ginoteca queda con 2 y 1 pero estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la suspensión del combate aquí jose creo que era meritorio que le diera el chance faltaban 3 segundos aproximadamente entre 3 y 5 segundos para que sonara la campana no 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 no